Antes del final, una noticia que tiene que ver con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien visita varias obras y un centro hospitalario en Mercedes. Yo creo que mi visita acá despeja cualquier tipo de duda, sorprendido a alguien en la buena fe con respecto a qué es lo que yo considero que es lo mejor para la provincia, para completar estos dos años y medio de mandato constitucional que tenemos, para seguir adelante con toda nuestra agenda de trabajo, que lo expresan con toda coherencia los candidatos del Frente para la Victoria. En el caso aquí de Mercedes, Juani, como la propuesta a nivel provincial que encabeza Martín y Zaurralde, con quien vamos a estar hoy a las 7 de la tarde en Loma de Zamora, comenzando formalmente la campaña. A ver, yo soy gobernador de todos, puedo hablar con todos, pero no significa que esté de acuerdo con todos, especialmente cuando yo vengo sosteniendo y siendo parte y con las responsabilidades institucionales más importantes que se puede tener en un país después de la presidencia de la Nación. Y buscando siempre, decidiendo, cuidando, convocando a lo mejor para la gente. En eso, no ando yendo para donde sopla el viento o hago una cuestión coyuntural. Yo aprendí en la vida a mirar lejos, a no dejarme llevar por una circunstancia particular y fundamentalmente cuando se trata nada más y nada menos que defender el trabajo, defender la producción, defender a nuestra clase media.